Yo creo que si la Maura está animando, imposible que me llamen. Maura, Maura, ¿qué te parecieron los dichos de Paulina López? Ella dijo que no llegaría por tu culpa, Rojo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, la verdad es que estamos un poco distantes. Sí, la verdad es que estamos un poco distantes. La polémica salida de Paulina López del musical Corazón Rojo sigue dando que hablar. Recordemos que la bailarina fue desvinculada del espectáculo por decisión de Carolina Soto, María Isabel Sobarzo, Daniela Castillo, Leticia Zamorano y Maura Rivera debido a los constantes atrasos que habría tenido Paulina para llegar a los ensayos. La desvinculación de Paulina del musical Corazón Rojo es puntualmente por esta razón. Cuando no cumple responsablemente los compromisos profesionales, no puede seguir en un proyecto ni compañía seria. El motivo de la salida, por lo que las chicas me dijeron, fue por un atraso que hubo el día del estreno, que yo dije que sí, que había sido cierto. Pero hablé directamente con las tres chicas, o sea, con todo el grupo, y les pedí las disculpas a cada una. La aceptaron en su momento, pero después salió de nuevo como para uno de los argumentos como para sacarme del musical. Pero la bailarina decidió volver a prender el ventilador. Y es que en conversación con el portal Fotet, Paulina aseguró que no la han llamado de rojo para integrarse al programa como lo han hecho con otros ex-participantes. La razón, pues sería Maura Rivera. Para ser honesta, yo creo que si la Maura está animando, imposible que me llamen. Es obvio, yo creo, aunque no sé si tendrá tanto peso como para poder exigir cosas. ¿Tendrá Maura Rivera el poder para negarle la participación a una ex-compañera en rojo? ¿Qué te parecieron los dichos de Paulina López? Ella dijo que no llegaría por tu culpa, rojo. Los que sí quisieron hablar fueron Rodrigo Díaz y Leticia Zamorano. No, en lo absoluto, hoy día en la televisión las decisiones no pasan por uno, pasan por producción. Eso de que, ay, sacó, ya es parte del pasado. Quizá en la tele antigua se ocupaba, pero hoy día yo creo que uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Muchas veces nos toca trabajar con gente que no nos agrada, pero uno tiene que ser profesional y trabajar como sea. Bueno, todo el mundo sabe quiénes son los que toman las decisiones, son otro tipo de los que se encargan del programa. Así que no sé nada al respecto y, bueno, me parece que son temas también que se hablan por interno. La verdad que si me llamaran no lo tomaría, porque no hay buena onda ahí. Pero uno nunca sabe y no sé cuánto están pagando. Todo depende, pero no me han contactado. ¿Querrán ver en el programa Buscatalentos de TVN a Paulina López? ¿O los conflictos la tendrían definitivamente vetada de rojo? Por supuesto, o sea, yo convocaría a todos los del clan, o sea, a todos los antiguos, creo que cada uno tiene algo que aportar. Ojalá que los inviten a todos en lo largo que queda el programa. Por supuesto, la Pauli es súper talentosa, estuvo mucho tiempo en el programa, ganó temporadas, tiene la experiencia. Así que sí, sí, claro que sí. Con Leticia Zamorano se rompió una amistad de varios años debido a esta polémica salida del musical. Algo que aún les duele a ambas. Con la Leti no he hablado nada. La Leti me ha escrito, me ha escrito WhatsApp para que nos juntemos. Pero yo la verdad es que no me siento como preparada todavía para poder hablar con ella. Y porque me dolió, me dolió un montón todo lo que pasó. La Leti era muy amiga mía, de más de 15 años nosotros somos amigas. Y trabajábamos juntas hace mucho tiempo, en muchos proyectos. Y nunca nos había pasado algo así. Sí, la verdad es que estamos un poco distantes, pero yo siento que el tiempo es siempre favorable. Es favorable para mejorar las relaciones y yo la verdad es que siempre disponible a la conversación. Así que creo que la amistad cuando es real es cosa de coincidir, tener, darse el tiempo, darse los espacios para poder reunirse. ¿Y ustedes? ¿Creen que las puertas de rojo están definitivamente cerradas para Paulina Torres por culpa de Maura Rivera? ¡Comparsa! ¡Ay, ay, ay! Oye, Maura, siempre le llueve sobre mojado, porque Yamna también parece que siguen los problemas. Pero basándonos ya en lo que dicen ahí los compañeros, yo discrepo en algo con Rodrigo Díaz. A ver. Él dice que eso como de que uno puede o no puede decidir sobre con quién trabajar, ¿no es cierto? Como que ya no se usa, como queda delante de la antigua y que ahora la gente es más profesional. O sea, discrepo en qué sentido. Que si los jefes van a estar diciendo, oye, llamamos a Leticia Zamorano o a Paulina López, pucha, ¿sabéis que está animando Maura y se lleva mal con Paulina López? ¿Cachai? Pero sería más sabroso. Como que yo me imagino que eso lo pensarían. No es que ella haya dicho, yo no me imagino a Maura diciendo, no, no la quiero. No, claro. La ley del hielo. Talk to the hand. Talk to the hand. Claro, no. Tampoco me lo imagino en esa onda. Pero, pero, yo creo que es al revés. Paulina López dice, mientras esté Maura en rojo no me llamarán, Paulina López te van a llamar. De hecho, tu teléfono está cerrando. ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Ah, sí. Pero sería más sabroso, Paul. Yo creo. Porque hemos visto en varias oportunidades reencuentros en rojo fama contra fama, en rojos el color del talento. Y hemos visto, por ejemplo, bailar a Maura con Yabna. Era impensado en algún minuto, una polémica de años. Y finalmente estuvieron sobre el escenario. Ahora Yabna está confirmada como la primera coach. A la siguiente temporada está Maura animando. Y yo creo que esta rencilla con Paulina Rojas también le pone sazón al programa. Ellos saben utilizar estas polémicas para Paulina López. Paulina López. Paulina Roja ya no está para rojo, ¿ah? Paulina Rojo. El calor no está... Paulina Roja también está afectando el calor. Paulina Roja la dejamos bailando en las brujas. Claro, pero Paulina López yo creo que va a ser súper sabrosa cuando se encuentre con Maura sobre el escenario. Y yo creo que quizás no lo hubiese invitado si no tuviera el conflicto, pero ahora que tiene el conflicto la van a invitar. ¿Sabés qué? ¿Qué? Yo pondría... Yo sería más perverso. Y como van cambiando semana a semana, yo pondría a Paulina López y Pablo Varga el mismo día. Los dos con conflicto. ¿Cómo es eso que van cambiando por semana? Porque sí, los jurados van cambiando por semana. Recordemos que ya ha estado Katy, ha estado Juan David Rodríguez, ahora está La Leti, etc. La itcha. Igual no sería bueno. Ha estado Tocotoco. No está en el momento. ¡Más como! No está en el momento. ¡Demorada! ¡Oh, perdón! A ver, a ver. No, perdón, pero antes era más rápido. Ya, bueno. Está en las acciones. Creo que también van a llamar a los franceses. ¡Viste, está lento! Está lento. ¡Ah, bien! ¡Chip, chip, chip! Pero bueno. ¡Ah, bien! ¡Ahora me está! ¡Ya, ahora me está! ¡Oye, el remix! ¡Prick! Sí. Creo que el switch está más caluroso que acá. Pero bueno. No, pero sería entretenido. Es verdad. Yo creo que también es parte de... Como el sazón que también necesita el programa. Yo sé que es de verano, es más buena onda, pero está bien. Ahora, yo siempre lo dije. Cuando hablé con el Sorsal, porque ya el chimuelo ha fallecido, a mí me dijo que iban a llamar a todos. Y estaban todos en carpeta. ¿En serio? Porque Paulina López no esté. En una de esas puede ser como que le digan, oye, pucha, ¿sabéis qué? Es parte de... Ojo, que no llega la hora. No tengo idea. Quizás por ahí, pero yo no veo, honestamente, ni a Rodrigo, ni a la Maura diciendo quién está y quién no. No, no, de verdad no lo veo. Paulina, ¿qué crees tú? Tú que eres una fanática de este programa. Sí, ¿no? Sí. Yo te voy a decir sinceramente que estoy un poco lateada porque... ¡Venga, en la azúcar a la señora! ¡Un saco! ¡Un camión! El verano, debo reconocer, que es muy fun. Es más, el rating tampoco nos ha acompañado. Tienen buena entrega, ustedes saben que yo hago un seguimiento día a día. Ayer estuvo Yamna, subió la sintonía, hizo una participación muy linda. A mí me encanta Yamna, ustedes lo saben. Subió el rating porque al tiro vi, dije, ay, tengo que mirar a ver cómo le va mi regalona. Pero está lento, está fome, Ale. Te digo sinceramente, los participantes todos entretenidos, pero hay algo que me falta. ¿Qué te falta? Y todavía no sé qué crees que es. Paulina López. Sí, ya sé. ¿Qué es? Paulina López, Cristel, Pablo Barco. Todos los que no han estado, los quiero ver ahí. Quiero que estén ahí. ¿Qué me están diciendo, Carito? Que vuelva Katherine también. Pregunta Oscarito, pregunta algo bien interesante. ¿Qué pasaría si pusieran a competir a los antiguos en el verano?